Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a realizar una meditación en donde vamos a invocar a la llama dorada. Es la llama de la sabiduría, de la inteligencia superior y la conexión con nuestros maestros y guías superiores. Te invito a que te sientes a una postura cómoda y cierres tus ojos. Prestemos atención a la respiración por unos segundos. Cada exhalación te va a ayudar a soltar el cuerpo. Va a permitir que se cree más espacio y vacío. Pronuncia cada exhalación para dejar ir todo aquello que ya no te contribuya. Cada exhalación se lleva a todo pesar, preocupación y carga. Te invito a que bajes barreras, bajes barreras, bajes todas tus resistencias y dejes irlo todo con la exhalación. Le invito a tu cuerpo que se expanda, se expanda, se expanda. Que abra su coronilla y comienza a descargar partículas de conciencia y supraconciencia. Prestas atención ahora a tu inhalación y absorbes partículas de conciencia y supraconciencia por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por adelante y por atrás. Invoco toda esta conciencia y supraconciencia en ti para que estés abierto o abierta a recibir a la llamada orada. Ahora te invito a que visualices un anillo de luz dorada alrededor tuyo. Dibujas con tu imaginación un anillo de luz dorada que te envuelve y tú te encuentras sentado o sentada en el centro de este círculo. Dentro de este anillo dorado, en nombre de yo soy en mí, invoco a la llama dorada para que te envuelvas desde los pies, pasando al nivel de la cabeza. Visualiza, tal como ves en la pantalla, una hoguera de fuego dorado envolviéndote por completo. Cuerpo, baja barreras, baja todas tus resistencias y todas tus limitaciones. Y recibe en tus huesos, músculos, órganos y millones de células a la llama dorada. Fuerte para recibir a la llama dorada allí donde lo necesites. Allí donde antes había ignorancia, oscuridad y dudas, ahora hay sabiduría, inteligencia y guía superior. Yo soy la llama dorada que desintegra toda ignorancia. Yo soy la llama dorada que desintegra, cancela y consume toda necedad e inconsciencia. Ahora te invitamos a que visualices una luz dorada descendiendo desde el cielo. Invoco en ti a la luz dorada para que descienda a tu cabeza, ingrese en tu cerebro y lo ilumine. Cerebro, por favor, baja barreras, baja barreras, baja barreras, fuerte para recibir a la luz dorada. En cada neurona, en todo tu sistema de neuronas, glándulas, hemisferios, derecho e izquierdo, zona frontal y posterior del cerebro, se iluminan en luz dorada. Glándula pineal, enciéndete en luz dorada e ilumina todo el centro del pensamiento en el color de la sabiduría. Ahora te invitamos a que esta luz dorada descienda y siga su camino hacia el centro afectivo corazón. Corazón, por favor, baja barreras, baja barreras y recibe a la luz dorada. Tu corazón se convierte en una llama flameante color dorada. Te invito, corazón, a que bajes toda resistencia, toda limitación, todo bloqueo y recibas más y más luz dorada. Ahora la luz dorada seguirá su camino descendiendo el hígado. Le pido a tu hígado que, por favor, baje barreras, baje barreras, baje barreras y se abra a recibir a la luz dorada. Tu hígado se convierte en un fuego flameante color dorado. Y tu respiración se pronuncia en el abdomen. Al inhalar, tu panza se infla de aire, permitiendo que más luz dorada sea dispensada en el hígado. El centro del acción hígado fue envuelto e inspirado por la llama dorada. Ahora esta luz va a volver de nuevo al centro afectivo y lo ilumina. La luz dorada sube al cerebro, lo ilumina. Y ahora un pequeño recorrido rápido y veloz entre corazón y cerebro. Desciende el corazón, lo ilumina. Sube al cerebro, lo ilumina. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Y esta luz dorada sale despedida por tu coronilla y se forma encima tuyo una lluvia de luz dorada que cae encima de toda tu aura y todos tus cuerpos y niveles. A todos tus cuerpos y niveles le invito a que bajen barreras, bajen barreras y reciban la bendición de la luz dorada. Vamos a decretar Hecho está Gracias luz dorada Gracias llama dorada Y recuerda hacer esta meditación tantas veces lo necesitas.